Yo creo que los últimos cinco minutos no fueron buenos, después creo que hasta los 40 al 40 del segundo tiempo el equipo hizo un buen encuentro y me quedo siempre con cosas buenas. Siempre busco desde el lado del optimismo intentar seguir mejorando las cosas buenas que se vieron y bueno, me quedo con muchas de las cosas buenas que hubo y bueno, nada, obviamente las cosas para mejorar que a mí no me sorprende en Copa, lo explicaba ayer, lo explicaba después del partido en Las Palmas, así que no me sorprende absolutamente para nada el resultado. Nunca es lindo perder, más allá de que hemos clasificado, pero también es bueno estar en cuartos de finales y creo que es más positivo estar en cuartos de finales que haber perdido.